A una cuadra para abajo. Cuidado, no se puede avanzar. Sí, sí, señor, vengan rápido, señor. Sigan todavía acá. Sí, siguen, pidiendo auxilio. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ten cuidado! No, está ahí, pándole esto, pándole esto. ¡Mamá! Señor, están con pistola, señor, están con pistola, están con pistola. Ven, mamá, mira, se van por acá adentro, son de acá cerca. Más de 15 personas que iban en este bus de la empresa Vipusa fueron víctimas de la delincuencia la noche del último fin de semana. Cuatro sujetos que se hicieron pasar como pasajeros se pusieron capuchas y con arma en mano. Desvalijaron a todos los que estaban dentro de la unidad. Desde su vivienda, un vecino observó el atraco y con celular en mano intentaba una y otra vez comunicarse con la policía para que llegue hasta el lugar. ¡Aló, aló! Señor, están robando acá el carro, incluso se despedieron y se traen con María Tíguez. A un bus, a un bus, a un bus. Me mando urgente, señor, todavía siguen los atracciones acá. En separador industrial con María Tíguez. Sin embargo, mientras intentaba comunicarse con los agentes del orden, un disparo hizo pensar lo peor. ¿Siguen todavía acá? Sí, siguen pidiendo auxilio. ¡Mierda! ¡Ten cuidado! No, está ahí pándole esto, está ahí pándole esto. ¡Mamá! Señor, están con pistola, señores, están con pistola, están bajando. ¡Ven, mamá, mira, se van por acá adentro, son de acá cerca! Los delincuentes cruzaron la calle para fugar en dos autos que estaban estratégicamente estacionados. Entran los atracadores y entran por la tranquera. Dicen que ha estado abierto, pero no ha estado abierto la tranquera. ¿Qué pasa? Que ya han venido ya planificando de otro lado eso. Según afirman los vecinos de la urbanización Pachacabac en Villa El Salvador, estos actos delictivos se han convertido en el pan de cada día. Hay robos a cada momento, tenemos que estar cuidando a nuestros hijos que llegan a trabajar, porque en la esquina mismo a veces les roban, acá nomás en la esquina, en el paradero. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas María Tegui, separadora industrial, en donde la oscuridad y la falta de autoridades lo han convertido en el sitio predilecto de los delincuentes. Y tras una vez... Y tras una vez...